San Gabriel San Gabriel, patrimonio y cultura Eres ciencia, valor y verdad Estudiantes forjarán su grandeza En saber, en virtud y en amor San Gabriel, pasionista ejemplar Sencillez, juventud y lealtad Fueron dones que dieron el ejemplo Y legados al joven de hoy San Gabriel, patrimonio y cultura Eres ciencia, valor y verdad Estudiantes forjarán su grandeza En saber, en virtud y en amor Gloria al joven que busca la ciencia Su futuro destino encontrar El calor de la vida comienza A la sombra del bien fraternal San Gabriel, patrimonio y cultura Eres ciencia, en virtud y en amor Estudiantes forjarán su grandeza En saber, en virtud y en amor El coraje en la lucha engrandece El estudio al joven virtud En trabajo, compromiso y conciencia San Gabriel, patrimonio y cultura Es el lema de esta institución En saber, en virtud y en la lucha engrandece En saber, en virtud y en amor En saber, en virtud y en amor El maestro nos da sus saberes Y ante el mundo nos enseñarán Defender el derecho a la vida Y el don sacro de la libertad San Gabriel, patrimonio y cultura Eres ciencia, en la lucha engrandece Eres ciencia, valor y verdad Estudiantes forjarán su grandeza En saber, en virtud y en amor Tus raíces siempre llevaremos Encarnadas en el corazón Fundado por Vascoz, orgulloso Abrilistas somos lo mejor Fundado por Vascoz, orgulloso Abrilistas somos lo mejor